Antes de que empiece a amanecer Vuelves a tu vida a evitar Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía ha sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Luego te levantas y te vas Él te está esperando como siempre Luces tu sonrisa más normal Blanca pero fría como nieve Tu loca manía ha sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán, rabioso y febril Tanta pasión, tanta osadía Fuego de noche, nieve de día Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán, nieve de día Como un huracán, rabioso y febril Tanta pasión, tanta osadía Fuego de noche, nieve de día Fuego de noche, nieve de día Tu loca manía ha sido mía Tu loca manía ha sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Fuego de noche, nieve de día Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán, rabioso y febril Tanta pasión, tanta osadía Fuego de noche, nieve de día Juego de noche, nieve de día Juego de noche, nieve de día Juego de noche, nieve de día